¡Ey! 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 ¡No te hace! ¡Mira! ¡Mira! Bueno, mi gente, vamos para la casa, porque ayer el flaco y el pajuate, mira, nos las hizo, nos quitaron las cejas. Y hoy se la va a hacer una pesada, la voy a desquitar duro y... ¡Ey! El flaco ayer se estaba riendo y hoy se la va a desquitar y al pajuate. Vamos para allá, para la casa. Vamos a llegar. Vamos a llegar, porque esto no se va a quedar así. ¿Quién se va a quedar con la saquita? El culo de pena, el culo de pena en el centro, me dicen que se va a desquitar. Yo ayer no hace mercado. Y me tuve que poner una culita, pero a mí se no me gusta eso así. ¡Ey, mi gente! Allá está el pajuate, una alcancía, no sé para qué está ahorrando. Seguro es para el simpa. Déjame, métela, métela. Déjame, métela. Parábola, parábola. Vamos a hacer el jueguito ese que... El que está por ahí, papá. La tirada ahí, papá. Y una de esas... ¡Ay, se cayó! ¡Ay, mi gente! Nos la vamos a desquitar con esa alcancía, porque ayer no la hicimos. Y vamos cogiendo las benedas, acá estamos. Así que vamos a ir. Dale, dale, dale. Dale, dale. Que se vaya. ¿Qué pasó? ¿Dónde vas? ¡Ey, espérate, esperamos aquí! ¡Ví, mí, mí, mí! ¡Ví, mí, mí, mí! ¡Ví, mí, mí! ¡Ey, está llenita! Tienen que estar ahorrando... ...para hacer... ...va a comprar... Mira aquí, mira ahí. ¡Ey, fraco! ¡Quítate de aquí! ¡Quítate de aquí! ¡Ey! Esto se va a poner feo. No, vengas para acá. ¡No vengas para acá! ¡Quítate de aquí! Mira, mira. Porque mira lo que hiciste ayer. ¿Este alcancé aquí? ¿Eh? Llegué ahorita... ...y el pahuate salió para allá adentro. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene el pahuate? ¡Ay! ¡Ey! 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 ¡Ey, oje! ¡Ojo! ¡Ey! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ey! 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 No... ¡Ey! 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 ¡Aj schreiben! o sea, ayer si pudimos bajar se me ríe la moneda la tendré yo para qué está haciendo esa casilla para qué estoy reuniendo para comprar las puertas y el techo se fue ahí va ay 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 mira ay ay culpa ay 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 está ahí ay qué dijo mal hecho mal hecho bien qué dijo de para usted quito el 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 vale ay ay jajaja jajaja snowman